Esta es la historia de una vecindad, donde no precisamente reinaba la bondad Era un lugar pequeño pero también bonito, y quienes lo habitaban, escucha te lo explico El chavo del ocho es el protagonista, un niño muy pobre y también conformista Él se llama Kiko, un niño mimado que presume de todo lo que su madre le ha dado Ella es doña Florinda, su madre, que vive sola con Kiko desde que murió su padre La Brujel 71 es la más veterana, que de un vecino siempre ha estado enamorada Se trata de Don Ramón, padre de la chilindrina, y ahora te explicaré su situación El señor Barriga es el dueño, y el profesor Jirafales conquistar a Florinda era su sueño Un día el chavo estaba recogiendo botellas, le preguntó a Don Ramón si tenía que se las diera Las necesito porque en la tienda las voy a vender, a ver si así me compro algo y por fin poder comer Aquí tengo unas, pero te las tienes que ganar, barre todo el pato y luego te las voy a dar Por dos infelices botellas, pero si eso es bastante, entonces tome barro usted y que quede bien brillante Salió Doña Florinda, y se tropezó, vio a Don Ramón, y tremenda cachetada le clavó ¿Y por qué me pegas? preguntó Don Ramón Porque me caí por su culpa, por esa razón, pude haberme matado, no tengo tanta suerte ¿Qué dijo? nada, que mejor voy a perderme El chavo recogió su caca y se fue corriendo, la tumó de nuevo y dijo, fue sin querer queriendo Don Ramón le dijo a su hija, recoge el basurero, como tú digas papi ya levanté el primero Ella se ofendió y le fue a reclamar, pero sin dar explicación lo volvió a cachetear Más tarde salió a atender su ropa lavada, vio un pantalón y dijo, uy se va de ensuciada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la tiene que tirar? Me responde por la ropa, me la tienes que lavar Pues la tiré al suelo porque estaba en mi lugar Ese espacio es de la bruja, no me vengas a engañar Oiga, yo no soy bruja, pero tiene razón, esa cuerda es para todos, esa fue la condición Bueno, entonces me voy, estoy muy ocupada ¿Qué va? Váyase ya, vieja amargada Se ofendió y fue a cachetearlo, pero lo esquivó, insanamente se agachó y a su hijo lo noqueó Kiko se dolía y Don Ramón se burlaba Florita se dio cuenta y le dio otra cachetada La próxima vez la ve donde su abuela Se las desquitó con el chavo, toma pa' que te suela Llegó el profesor jirafales a conquistar a la mujer que toda su vida quiso conquistar Se quedaron mirando mutuamente como brutos Y yo pensando, muévanse, llevan 15 minutos Hoy sabrás por qué me dicen longaniza Ay, por favor, ¿y eso dónde se localiza? Invítame un café y le enseñaré Bueno, pase usted No, después de usted Se metieron a su casa y que a tomar café Ya digan la verdad, digan qué fueron a hacer La bruja tendió su ropa al lado de la de Don Ramón Para ver si se enamora y entregar su corazón Finalmente, nadie puso orden, se peleaban todo el tiempo Todo esto era un desorden Fofetadas y amores imposibles Una vez sin dando de todo lo que pasa Es impredecible ¿Quieres saber qué es pasar en la siguiente parte? Dale like y comparte Hey, Winner Max